¿Qué pasa con el respaldo del gobierno departamental? Quienes han manifestado su pleno respaldo y apoyo a mi gestión y también de todos los diputados quienes han dicho públicamente que se tiene en cuenta la labor que vengo desempeñando, así como los miembros de la comunidad raizal y continental quienes han apoyado esta gestión porque ven que hay que cambiar el rumbo y el destino del departamento porque San Andrés no se merece lo que está pasando aquí actualmente. ¿Usted cree que el periodo debe ser más amplio? Bueno, se habla de que el periodo puede ser, debe ser el mismo que el de la gobernadora por cuatro años, inclusive ya en el proyecto de reforma de la Ocre está establecido que ese periodo sea igual al de la gobernadora, pero también pues yo quise llegar a esta dirección pues para demostrarle a la comunidad y al país en general que es posible hacer una buena labor y que es posible que la Ocre funcione. Claro. En su balance, ¿cuántas personas han sido declaradas en situación irregular y cuántas han sido expulsadas? Bueno, cifras más concretas no quiero dar, pero sí se han expulsado más de 140 personas en un lapso de seis, cinco meses. O sea, nosotros encontramos aquí unos recursos, 70 millones de pesos y en este momento no tenemos ni un solo peso de los 70 millones que encontramos para, en el caso de los tiquetes, ya hay 70 millones de pesos más, pero hay que hacer los trámites pertinentes para hacer el contrato y la licitación para comenzar nuevamente el proceso de expulsión. Y se requeriría ampliarlo para que pueda haber muchas más expulsiones de gente irregular. Efectivamente, también el gobierno nacional está hablando de Plan Retorno, donde se está hablando con los diferentes gobernadores de la costa atlántica, para que las personas que se encuentran o hacen parte de los grandes cordones tuburiales que vienen atravesando el departamento archipiélago, sean reubicados a su lugar de origen, se le dará vivienda digna. Muchas de las personas residen acá en San Andrés en condiciones infrahumanas, sin los servicios mínimos de garantías. Inclusive las personas que hemos expulsado hemos encontrado que no tienen ningún tipo de servicio de salud. O sea, son, digamos, zánganos que están viviendo del sistema de salud en San Andrés, donde nos dicen que tenemos 80 mil habitantes, pero realmente somos más de 130 mil habitantes, lo cual se traduce en 8 mil 500 habitantes por kilómetro cuadrado, descontando los mangles y las zonas donde no se puede construir. Tenemos 9 mil habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual lo hace la isla oceánica más densamente poblada en el mundo. Claro. Doctor Barrera, de los tantos casos que usted dice que supone que pueden estar amparados con documentos falsos, va a haber una revisión retroactiva y en los casos que hayan sido expedidos documentos sobre la base de amparos espurios, perderían todo derecho al nacer a la vida jurídica a partir de la ilegalidad? Bueno, he centrado mi dirección en cuatro, lo he dividido en cuatro puntos, digámoslo así. Primero, las personas que se encuentran en situación irregular, avanzar en cuanto a eso. Segundo, los documentos falsos que se encuentran en la oficina, las personas que han adquirido la tarjeta de la OCRE con documentos falsos, ellos serían la segunda etapa, bien sea de mi persona como director o de la persona que llegue a la dirección de la OCRE, toda vez que yo también tengo otras aspiraciones y he estado vinculado a la rama judicial. Pues no sé en cuánto tiempo voy a permanecer aquí en la OCRE, pero lo que yo aspiro es hacer una buena labor y dejar la OCRE funcionando para que la persona que llegue pueda seguir ese camino y ese rumbo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que habitamos en el departamento. ¿Cómo le ha ido con el tema de los turistas ocasionales que llegan a San Andrés a posadas o a casas residenciales? Esta campaña que se inició con las aerolíneas y que de alguna manera generó polémica. Bueno, mira que todo cambio genera pues cierto traumatismo o inconformidad por parte de los ciudadanos, pero que de un momento dado tienen que entender por qué es para el bien de la comunidad, mejor calidad de vida para todas las personas que elaboramos. Inclusive tenemos que informarle a la comunidad que hemos detectado que durante los últimos tres meses que las personas han estado haciendo fraude o están dando una falsa información en el sentido de que ya no quieren venir a hacer los trámites, hacer las correspondientes solicitudes, sino que la persona dice directamente voy a alojarme en un hotel. Es el caso que tuvimos hoy, donde queremos mandarle mensaje a la comunidad que no vamos a tolerar ni aceptar ese tipo de situaciones. El día de hoy se presentó un señor como turista en el departamento. Este señor manifiesta que se va a alojar en un hotel, en un hotel muy costoso de la ciudad y resulta que se verificó bajo órdenes, dadas instrucciones que di a los empleados del aeropuerto que una vez que miran a las personas y que se iban a quedar tres meses en un hotel. Imagínate un hotel costoso y difícil que una persona pudiente no lo hace ahora una persona que no tiene plata, los recursos. Entonces, se verificó y esa persona no tenía reservas ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. O sea, el hotel desmiente completamente la información dada por este ciudadano, quien dice ser turista. Le manifestamos cómo se iba a mantener o a subsistir en el departamento y dice que no tiene cómo, pero que un familiar posiblemente lo ayude, además de los recursos. Se pidió a la policía judicial, a la policía nacional que se encuentra en el aeropuerto, que revisara el equipaje del señor. Se encontró cualquier cantidad de documentos, inclusive que está organizando unos de vida. Lo que indica que esta persona viene es a trabajar o pretende quedarse en el departamento. Entonces, esas cosas son los que violan el decreto 2762 porque violan normas de control poblacional al dar una información falsa. Entonces, esa persona se trató de devolverlo inmediatamente a su lugar de origen, pero no fue posible toda vez que no había cupo. Pero en el transcurso de la semana, esa persona se ha devuelto a su lugar de origen. Y así, todas las personas que han aportado documentos falsos o han suministrado información falsa, vamos a hacer los seguimientos. Con el Ministerio del Interior se va a dar unos recursos para nombrar 10 inspectores más para hacer más efectivo el control, el seguimiento a los taxis para verificar que las personas se alojen en donde la información que suministran. Claro, ya que me plantea el tema, nómina de la OCRE, pero no como temporales, sino como funcionarios de planta que les otorgue más sentido de pertenencia y por ende un mayor compromiso con la entidad en el control migratorio. Efectivamente, se habló de ese tema con la señora gobernadora, con el señor secretario general, el doctor César James, y quien ha venido trabajando en este tema para vincular a personal de planta, los que están en las oficinas, vincularlos en la planta de la OCRE y que estas personas, como bien lo ha dicho usted, tengan ese sentido de pertenencia, quieran a la oficina, a la institución al cual pertenece y que forman parte. Entonces, es una forma más de motivar a estas personas que van a tener su seguridad social, van a tener su prima, sus prestaciones sociales. Entonces, es un avance más y pues en cuanto a los funcionarios del aeropuerto, no se cuenta con esos recursos para ponerlos de planta, entonces se va a seguir la modalidad de contrato por prestación de servicios. Pero siempre con un perfil determinado que le garantice transparencia al ejercicio de control a la OCRE en el aeropuerto. Efectivamente, con la Junta de la OCRE, la Junta Directiva, hicimos una especie de diagnóstico, se hizo un examen de la norma del decreto 27.6.2, también se hizo un examen de sistemas, entonces muchos de los funcionarios perdieron el examen, se llevó esa información a la Junta Directiva, quienes concluyeron con la directora, disculpe, con la señora gobernadora, de que estas personas no deben seguir laborando o no se les debe dar otro contrato, toda vez que las quejas más constantes y frecuentes son de que las personas que laboran en el aeropuerto son muy lentos a digitar y otros no saben manejar un computador. Inclusive tenemos el caso de uno de los contratistas que no sabía prender el computador. ¿Esto quiere decir que se va a hacer una convocatoria para suplir a esos funcionarios? Bueno, se tiene pensado hacer una convocatoria, pero el tiempo fue muy, o sea, el tiempo está muy corto, muy encima, entonces no sé qué medidas se van a adoptar, pero sí tenemos muchas hojas de vida y con muchas ganas de contratar personas nuevas que sí quieren laborar y que puedan, tengan la idoneidad y que sepan manejar este tipo de labor. Finalmente, doctor Joseph Barrera, el tema tecnológico, ¿qué cambios para hacer más eficiente el control migratorio en el territorio insular desde el aeropuerto hasta los demás puntos, tanto en la ciudad como sitios vulnerables? Bueno, tenemos que informar a la comunidad que tenemos instalados en el aeropuerto, se instalaron cinco cámaras de seguridad, los cuales desde mi computador y de mi casa puedo estar monitoreando y vigilando los funcionarios y lo que está pasando en el aeropuerto. También tenemos el caso de unos elementos nuevos tecnológicos que es tecnología biométrica, donde con el sistema se va a salir a campo con un elemento y se va a que todos los sectores, de diferentes sectores de la comunidad, a través de la huella, verificar la situación de las personas en el departamento. Por eso, también tenemos el lector de cédula de ciudadanía y de pasaporte. Y la expedición de la nueva tarjeta, un tema que ha quedado prácticamente allí en stand-by, aquí se contrató una maquinaria muy moderna, luego se dañó, ¿en qué quedó ese proceso? ¿Se retomó? ¿Se ha rehabilitado? ¿Qué nos puede decir? Bueno, hay que decir que la máquina en sí no se ha ido, sino que era un problema del software. Desde mi llegada a la dirección de la OCRE he insistido constantemente a la persona encargada, a la ingeniera Claudia Mendoza, de que necesitamos que funcione y que necesitamos, todavía es que se están falsificando las tarjetas, tener mayor seguridad en cuanto al documento que se exhibe como dentro del departamento, como de identificación. Entonces, ya a partir del 15 del mes de este mes, se van a comenzar a despedir estas nuevas tarjetas que tienen todos elementos de seguridad, barras de seguridad, muchas cosas. Entonces, ya no es fácil ahora que las personas falsifiquen este documento. Un mensaje final, doctor Joseph Barrera. Un mensaje final es que la comunidad apoya la oficina de la OCRE, que la OCRE está trabajando para la comunidad, la convivencia y para una mejor forma, mejor calidad de vida a todas las personas que viven en el departamento también, que denuncien a las personas que estén en situación irregular. Muy bien, un reportaje completo, un diagnóstico bastante profundo de cómo viene funcionando la Oficina de Control de Circulación y Residencia, lo que estaba funcionando mal, las irregularidades detectadas y las denuncias que se han hecho al respecto.